la copa dinastías los primados hermanos en lo grande híjoles como lo dije el viernes pasado hoy un sueño hecho realidad trabajar duro ser uno de los mejores siempre ha sido mi objetivo y no me canso decir que sigo entrenando me sigo preparando para lograr todo esto hoy un sueño se me cumple estar en la arena méxico con la dinastía junto creo que hemos defraudado a mi padre y no defrauda a la gente no defraudamos a la empresa y sobre todo que la preparación sigue y sabemos que los estucas no son fáciles hoy demostraron que el estuca júnior y el hijo vienen empujando muy fuerte el hijo demostró que tiene las agallas pero estuca recuerda que la dinastía ya está junta aquí en la arena méxico y en el consejo mundial de lucha libre gracias a esta gente gracias a los papás que venían hoy a festejar en grande con nosotros porque esto papá es para ti hasta allá doctor caronte y parecía eso algo extraño que pasaba arriba del ring porque cuando más difícil se veía el panorama parecía que algo extraño algo mágico los levantaba y los impulsaba a seguir adelante si es algo mágico algo divino porque cuando más me sentía cansado cuando ya me sentía perdido no sé mi padre no estaba viendo y él me daba la fuerza para para llegar al final y traemos el triunfo padre hoy no te defraudamos y mira tus hijos y tu nieto están trayendo una copa porque esta copa es para la dinastía caronte somos dos caronte 1 y 2 así es que es nuestro primer triunfo como copa caronte segundo como como se disfruta como se ve desde la trinchera este triunfo emocionadísimo agradecido con el consejo por dejarme disfrutar al lado de mi tío de mis tíos este mundo este hermoso momento yo creo que la gente estuvo a pie de cañón junto con ellos la gente los levantaba hay un ángel grandote en el cielo también los levantaba que fue que siempre estuvo siguiendo sus pasos desde la lucha semifinal hasta ahorita y pues no puedo expresar más una emoción muy grande de estar al lado de ellos y orgulloso muchas felicidades se pone la barra alta para las siguientes batallas para siguientes torneos hoy estelarizando este cartel era lo que pedían estar en los planos estelares no vamos a bajar la guardia y hoy demostramos a la gente que nos dio esta oportunidad que estamos bien preparados somos luchadores disciplinaros disciplinados con objetivos y con metas y hoy cumplimos la primer meta y no los vamos a defraudar un sueño a los que se siente ganar la copa en la ciudad de tomar 19 años del debut de místico sabe muy bonito de ser que iba a ser un triunfo triple 19 años se dice fácil hace rato lo comentaba 19 años se dice muy rápido un 1 y un 9 pero la gente sabe todo lo que le ha batallado la gente sabe que entre más me quieran ver tirado yo soy de los que se levantan mil por ciento soy el que da el brinco hacia arriba y el día que que me impulse siempre me agarro de hasta arriba y no me importa quién 19 años son fáciles pero le he batallado decirlo muy fácil batallado mucho cambio de nombre regresar nombre a di luchas espectacular como místico como sin cara como místesis como carístico un hombre que nunca voy a olvidar porque porque se me abrió las puertas para regresar al consejo mundial de lucha libre es un hombre que voy a amar toda la vida porque carístico viene dentro de mí porque le ha batallado nombre tras nombre caída tras caída que me pongan la pata no me interesa últimamente el que aquí me has unido el que me es una gran estrella es el público el público es el que me ha hecho grande y hoy la dinastía está presente completa y nos vamos a preparar porque queremos más luchas estrellas y llámense guerreros llámense los hijos del infierno habernos me existo los que vengan nos vamos a preparar porque vamos a ir por cualquiera místico has ganado copas has ganado muchísimas cosas en tu carrera con estos 19 años pero en qué ranking entra esta copa al lado de tu dinastía yo creo que es algo muy importante porque era un torneo de dinastías de padre hijo no tengo a mi papá pero sé que está en el cielo pero tengo dos grandes aquí como los dos caronte uno y dos que hoy me siento mis hermanos como mi padre porque porque el nombre está aquí y yo creo que lo que decir mi hermano esto no nomás es para mí no nomás es para mi papá es para todo el público porque me ha costado trabajo y hoy nos costó trabajo y el apoyo que siempre nos damos nosotros tres siempre va a ser lo mejor uno de los trofeos más grandes para mí porque porque es 18 de junio cumple 19 años día del padre el torneo de astillas se va hasta el cielo para místico hace muchos años tú nos decías que era de esos luchadores que le gusta la oportunidad a los jóvenes pero que no se le daba la oportunidad a tu familia por alguna extraña razón y también nos decías el día que nos den la oportunidad que vamos a demostrar allá arriba de lo que somos capaces hoy es la primera vez que les dan esa oportunidad como equipo y salen campeones que decirle a toda esa gente que decía que no tenía caso ese proyecto que no tenía futuro ese proyecto yo creo que agradecido con las críticas soy un luchador que le gusta que lo critiquen muchísimo porque voy a aprender esas críticas siempre voy a tomar lo bueno lo mando lo voy a desechar yo creo que hoy estamos demostrando que por algo estamos preparándonos por algo seguimos uniéndonos y yo creo que hoy le tocó al caronte primero yo sé que más adelante le toca al caronte segundo estar a mi lado y quiero demostrar que tengo patas para gallo para cualquier cosa lo he demostrado con otros compañeros que les dado gran alternativa hoy te doy a mi hermano falta el doctor caronte segundo sé que se la voy a dar se han dado cuenta que el luchador que me toca enfrente un joven siempre voy al mil por ciento y yo no me quiero ser no quiero verme mejor que le voy a dar la oportunidad que esa persona se luzca porque por algo llegó a la final y el hijo del estuca juniors esta noche o esta tarde lo demostró pero creo que le faltó lo que yo tengo mucho mucho conmigo gracias gracias